La décima manifestación de Jesús en la Morontia ante ojos mortales ocurrió el martes, 11 de abril del año 30, poco después de las 8 en Filadelfia, donde se mostró a Abner, a Lázaro y a unos 150 de sus compañeros, entre ellos más de 50 miembros del cuerpo evangélico de los 70. Esta aparición se produjo justo después de empezar una reunión especial en la sinagoga convocada por Abner para hablar de la crucifixión de Jesús y del relato más reciente de la resurrección que había traído un mensajero de David. Dado que Lázaro resucitado era ahora miembro de este grupo de creyentes, no les resultaba difícil creer el relato de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Abner y Lázaro, de pie en el púlpito de la sinagoga, estaban abriendo juntos la reunión cuando toda la asamblea de creyentes vio aparecer súbitamente la forma del maestro. Avanzó unos pasos desde donde había aparecido entre Abner y Lázaro, que no lo habían visto, saludó a la audiencia y dijo, La paz sea con vosotros. Todos sabéis que tenemos un Padre en el cielo y que no hay más que un Evangelio del reino, la buena nueva del regalo de la vida eterna que los hombres reciben por la fe. Mientras os regocijáis en vuestra lealtad al Evangelio, rogad al Padre de la verdad que derrame sobre vuestro corazón un amor nuevo y más grande por vuestros hermanos. Habéis de amar a todos los hombres como yo os he amado, habéis de servir a todos los hombres como yo os he servido. Aceptad como compañeros con simpatía comprensiva y afecto fraternal a todos vuestros hermanos que se dedican a la proclamación de la buena nueva, ya sean judíos o gentiles, griegos o romanos, persas o etíopes. Juan proclamó el reino anticipadamente, vosotros habéis predicado el Evangelio con autoridad. Los griegos enseñan ya la buena nueva y pronto voy a enviar el Espíritu de la verdad a las almas de todos estos hermanos míos que han dedicado sus vidas tan generosamente a iluminar a su semejante vida. Juan proclamó el Evangelio con autoridad. Juan proclamó el Evangelio con autoridad. Juan proclamó el Evangelio con autoridad. Id pues por todo el mundo a proclamar este Evangelio de la paternidad de Dios y la hermandad de los hombres a todas las naciones y a todas las razas, y sed siempre prudentes al elegir los métodos para presentar la buena nueva a las diferentes razas y tribus de la humanidad. Habéis recibido este Evangelio del reino en abundancia y daréis en abundancia la buena nueva a todas las naciones. No temáis que el mal se os resista pues yo estoy siempre con vosotros hasta el fin de los tiempos. Mi paz os dejo. Y cuando dijo, mi paz os dejo, se desvaneció de su vista. Con la excepción de una de sus apariciones en Galilea, en la que lo vieron al mismo tiempo más de 500 creyentes, este grupo de Filadelfia contenía el mayor número de mortales que lo vieron en una misma ocasión. A la mañana siguiente temprano, mientras los apóstoles seguían en Jerusalén a la espera de que Tomás se recuperara emocionalmente, estos creyentes de Filadelfia salieron a proclamar que Jesús de Nazaret había resucitado de entre los muertos.